Indicadores de pobreza La pobreza es un problema urgente que debe ser abordado y lograr disminuir sus niveles actuales. La pobreza tiene efectos destructivos sobre los individuos y las sociedades. Tal es así que el Banco Mundial ha considerado la pobreza como una situación urgente y principal de abordado. El primer objetivo de las Naciones Unidas para este milenio es eliminar la pobreza extrema. En el Perú, aun cuando se han logrado disminuir los niveles de pobreza, este problema todavía persiste en millones de personas. Tal es así que el Instituto Nacional de Estadísticas, INEI, que es la entidad encargada de estimar los niveles de pobreza en nuestro país, en base a la Encuesta Nacional de Hogares, en su informe Evolución de Pobreza Monetaria, publicado en el 2017, menciona claramente que en el 2016 el 20,7% de la población se encontraba en situaciones de pobreza. Este 20,7% de la población equivale aproximadamente a 6.518.000 personas que se encontraban en situaciones de pobreza. Es decir, estos 6.518.000 personas tenían un nivel de gasto inferior al costo de la ganasta básica de alimentos y no alimentos. Ciertamente, se han logrado disminuir los niveles de pobreza, sí, pero aún queda mucho por hacer. El nivel de pobreza rural es significativamente alto y la pobreza en la sierra es mucho mayor respecto a la pobreza en la costa y ligeramente mayor respecto a la pobreza en la sierra, mientras que la pobreza extrema está golpeando casi exclusivamente a la población rural y principalmente a la población rural de la sierra y de la sierra. Si miramos este cuadro, podemos ver que efectivamente en los últimos 10 años, es decir, en el 2007-2016, la pobreza en términos monetarios ha disminuido significativamente. Sin embargo, los niveles de pobreza rural son bastante altos, está sobre el 43%. Y además, durante este periodo se ha mantenido en tres veces más respecto a la pobreza urbana y cuatro veces más respecto a la pobreza en la metropolitana. Si miramos por regiones, la pobreza de la sierra es mucho mayor respecto a la pobreza en la costa y ligeramente mayor respecto a la pobreza en la selva. Pero aún más, la pobreza de la sierra y la pobreza de la selva durante este periodo se ha mantenido en dos veces más respecto a la pobreza en la costa. Y si miramos este cuadro, pero en términos de pobreza monetaria extrema, pues el escenario es casi el mismo. Si podemos ver en este cuadro claramente que la pobreza extrema está golpeando casi exclusivamente a la población rural y que ésta se ha mantenido en 14 veces aproximadamente respecto a la pobreza urbana. Y si miramos por regiones, la pobreza monetaria extrema está en la sierra y en la selva. Principalmente en la sierra rural y en la selva rural. Para resumir, la pobreza en el Perú en el año 2016 se encuentra principalmente en las zonas rurales respecto a la zona urbana y la urbana. Y entre ellos, con mayor frecuencia, en la población de la sierra rural y de la selva rural. Y respecto a la pobreza extrema, pues éste está golpeando exclusivamente a la curación rural. Y principalmente a la curación de la sierra rural y de la selva rural. En este escenario, la pregunta es, ¿qué debemos hacer para lograr disminuir los niveles de pobreza? Con esta pregunta me despido. Muchas gracias.